Mediante un comunicado de prensa oficiado por la empresa oleaginosa Las Brisas, dejaron en firme la decisión de liquidar la compañía. Factores de tipo económico como consecuencia de la pudrición de Cogoyo los habrían llevado a tomar tal determinación. Son más de 300 los trabajadores que directamente se beneficiaban de la empresa. En asamblea permanente definen si se van a las vías de hecho pues consideran injusta la decisión.